¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Dentro de mi corazón Madrecita querida Es un amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El santo relájate Si algún color al viento Se abrirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Qué aplauso para ella! Gracias a ustedes Bueno, vamos con esta canción De parte de tus hijos Con mucho cariño Esto que se llama Versos a mi madre Mi madre es un poema De flancha cometiera Que tiene a flor de labios Un canso de perdón Cuando tras la croce Si ha de flancha Estaba escritura Que abraza como un niño De besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y el viento en el adiós Y es dañado en mis sueños Dios te ha de flancha No soy por esto Con suerte Sabe también Que nos inspira a Dios Que linda que es mi madre Que suerte es de la que he dicho Salve la feliz en el hogar Mi madre es una rosa De pétalos zafados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra conciencia No sé lo que ha borrado Por eso me hace falta Me empleamos de voz Mi madre es como un pro De pétalos zafados Canción de amor de pluma De todo hay en su voz Y es doña de mis sueños Yo soy tu hijo Los besos de mi madre De los inspirantes Que linda que es mi madre Que suerte es de la que he dicho Salve la feliz en el hogar Y es de aplauso para nuestra cumpleaños Seguimos de canciones bonitas Vamos con esta en especial Para que las saquen a bailar Aunque no sea el mes de mayo Con muchísimo cariño Dice así A bailar, a bailar Sáquenla a bailar Salen de duros muchachos Por ganar, a bailar A bailar, a bailar Para cantarle a mi madre Yo no necesito Tus sentidos de amor Ahora dice Es que el amado Que le traigo se le nada Hay buen sentido De emoción En mi corazón Y en mi vida linda Por favor Hala la puerta Para que escuche Lo que dice Mi conoció Y arriba Los manos Mata Y en mi vida Que es mi reina Con sentida Que es su cariño Con venta Y que da fe Que es su música Y conmigo Solo que esté bien A decir la querida De su piel de ser Que no hay nada De besos y de flor A la hora de mis ganas Y de mis alegrías No necesito Que llega el mes de mayo Que te vamos a mostrar Y a mi vida La histéria Tu vida moro Todos los días ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, continuamos con canciones bonitas, especialmente dedicadas para ti. Vamos con esto que se llama Gracias, Madre. Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Dime, Madre, eres tan mala y sé que nunca has de cobrarme. Por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, yo sé que hay lejos que yo no puedo darme. Y por aquello solo siempre, Madre, has sido amiga y mi madre a la vez. Madre, gracias por darme a mí la vida y con mi mano la herida. Te amará y me vendrá siempre por mí. Madre, sin ti mi vida trabajaría. Ya sé que Dios tú me cuidas y con algo que esté siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida. Madre, sin ti mi vida. Y si algún día no te me vas, no me quitar. Quiero que sepas que nunca te olvidaré. Porque tus besos en mi mente los guardaré. ¡Que el aplauso de Jesús se la diga! Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la falta de decirte esto. Que por más que intento no expresarlo en un cierto por ciento, Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Me pueda cansar, me voy a expresar con todo lo que siento Porque en cada lágrima que haya que ronco ya está nacimiento Por la gran descrianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga Con mi gracia me ha visto a mi padre que estoy sentidiendo Es un amor puro que no hacía mi alma en los dos besos Y de tus espacios por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Cuántos aplausos son bonitos, sí señor ¿Quién de la familia tiene las palabritas preparadas para ella? ¿Quién de los caballeros? Uno A ver Por acá Pues agradecemos por haber llegado a todos a este lugar el día de hoy Gracias a Dios porque nos ha permitido tener un año más a mi suegra con nosotros Y yo pienso que ella se lo merece todo porque a pesar de que todos los días nos quejamos de personas que son las madres Nos soportan demasiado todos los días Entonces cada vez que ellos van envejeciendo nos vamos pareciendo mal Y cada día nos damos cuenta toda la razón que tenían cada vez que nos llaman la atención Entonces gracias a mi suegra por todos los cariños que ha tenido para sus hijos y la paciencia para todos Un abrazo Bueno continuamos de Canciones Bonitas Te invitamos a que tomes asiento Vamos con este homenaje para ti Sabes una cosa se titula esta bonita canción Y dice esto Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras y ves un ritmo en prosa Y sabes con una luz a ti Te lo voy a decir Sabes una cosa Yo sé que desde cuando llegas en mi corazón En mi corazón me empiezas a lograr Sabes una cosa Te quiero madre moza y te entrego hermana rosa La vida que te creerá Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás cerca Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno que se escuche el aplauso Para nuestra compañera Azul Continuamos con el show del mariachi Bueno para que nos acompañe con las maletas Arriba, arriba, arriba A ver si te encontjame en el show del amor Venga 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 A ver Miramos son mis cosas Dirán son mis cosas Todos dicen Ay Candela A ver A ver A ver Por ahí ¿Qué chabela? ¿Cómo sigue chabela? Que candela Dicen por acá ¿Sí? A ver Otra vez Y ahí... Esa, él sabe que ella me quiere sentir que me hagas a su todo y se... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero son las nuevas, hay cadera, 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 es el nombre que yo llevo... Aquí vamos con el sabote mexicano y las llamitas, ¡Vuelvas! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Y ahí... ¡Vuelva! Y en mi día ciego ni noche, mi corvo me despierto, y mis sueños me controlé, mi rey yo... ¡Vuelva! 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 ¡Vue, co grâce! Un hombre que yo llevo... ¡Moriachi! ¡Vuelva! Que lo bailen al perro, que lo bailen de lado. Que lo bailen bajado, que lo bailen puja, 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 puja. Que lo bailen al perro, que lo bailen de lado. Que lo bailen bajado, que lo bailen puja, puja, puja. Que no me van a acompañar con el mariachi. Cuatro damas. Va a ser elegido mariachi de la cintura por detrás. Vas a elegir a otro mariachi De la cintura por detrás Acá Cada uno con su mariachi ¿Listo? Se van a hacer detrás de los chicos Cada uno con uno De la cintura por detrás Por acá De la cintura por detrás Con cada uno de ellos Excelente Y ustedes me regalan las bombitas Arriba, fuertes ¡Cuántos! ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a hacer ser lucha! Se perdieron la fiesta Hasta no llegaron En tu nueva iseta Está manchito Ser lucha, ser lucha Ser lucha, ser lucha Que la rodada Ser lucha, ser lucha Ser lucha Que no suje que la traba No, 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 no Que, 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 que Lavado su su barbita ¿Qué es lo de la fiesta? No, 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 no... Excelente Ahora se van a hacer del ladito Y vamos a hacer el zapateo mexicano Que acaban de ver Listo Con las palmas Baila el perro, que lo baile de lado, que lo baile guau 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 gu un fuerte aplauso por favor pero en un momento de que le regalen las palabritas a la familia que les tiene que decir se le aplaudan a Dios y a todos mis hijos que me han celebrado entonces que muchas gracias que Dios los bendiga a mis nueras a todos mis nietos a todos ya los muertos ya los muertos ayer no que Dios los bendiga a todos a todos mis nietos a todos que muchísimas gracias por estar aquí conmigo una buena canción de regalo de ñapa que quieres escuchar a ver que canción te gusta tenemos a la sombra de mi madre tenemos el regalo de un hijo también tenemos por allí por el amor a mi madre paso a la reina ni por mil puñados de oro el camino de la vida quiere el camino de la vida listo vamos con su canción esta canción es la canción de la familia vamos con esto ¿qué dice así? ¿qué dice así? deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infarcción aunque de los detrás sus cuidados mientras los manos dejen la distancia después de los sueños juveniles los sueños los amigos que el colegio el colegio el hoy al fin sus perfiles y empieza el corazón con tu corazón un sueño un sueño y viento como un alcalde las bienes que se mirarán que la mañana viene a parar y ver a la resurrección y el corazón y el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida y luego cuando somos dos luchando por lo ideal cortamos un río y el amor un río que se va a pasar y nos vamos sobrantando en el camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los frutos de la unión que Dios bendijo con la herida de la mar con su presencia lo que ya se lleva sino a los hijos son la prologación de la existencia los besos en sus versos y desvelos para que no les venden nunca nada para que cuando restan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad la herida y luego cuando ellos se van algunos sin decir adiós el río de la soledad no me da no me da tu corazón es por eso amor mío que hoy te pido como le pido a Dios si llego no dejes que estés conmigo que el aplauso para nuestra mujer de mayo bueno nos han pedido una última cancioncita me dijeron que aunque no sea el mes de mayo esa ya la tocamos si ya la tocamos despacito despacito por aquí tenemos vida de rico de pronto si les gusta así de las nuevas si vida de rico bueno listo vamos con vida de rico para complacerlos y me ayudan a cantarla bueno también recordándoles que nos pueden seguir en redes sociales allí en la tarjetita que les acabo de entregar están nuestros contactos redes sociales para que nos puedan recomendar y bueno nos pueden seguir como arroba mariachi juvenil de Colombia en Facebook en Instagram arroba mariachi juvenil de Colombia y en TikTok también mariachi juvenil de Colombia continuamos entonces con esta última para despedirnos vida de rico de arriba de las palmas pa 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 te puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes entonces puede que para ti es insignificante no hay vida de rico pero se pasa bien rico y si en la casa no alcanza con el aire te compro amarillo como dice yo no tengo para darte ni un beso pero si puedo darte mis besos para secarte yo tengo poquito pero es que antes bailar pegadito yo no tengo para abrirte champaña pero si cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es tuyo y la bollita que se escuche sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje y que tú te mereces no es en Europa pero el sol cayendo desde mi balcón y Dios se le parece y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro madres yo haría todo por encontrarte un día casa con piscinas y Dios si te quiere yo no tengo para darte un beso pero si puedo darte mis besos para secarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito no tengo para abrirte champaña pero si cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es tuyo fuerte el aplauso para la señora Candelaria para ustedes de esta manera los despedimos muchísimas bendiciones que cumplan muchos saldos más y atrás esperamos verlos en una próxima que Dios me los bendiga chao chao